Comida continental Vamos a ver que es lo que se encuentra aquí Que es lo que hay Pan Fruta Plátanos Más pan Aguacate Guacamole Gelatina Más gelatina Y para allá hacer los huevos al gusto Por este lado tenemos Cereal Más huevos al gusto Toda clase de jugos Pancakes Saladas Oye aquí hay donuts Preparando Todo porque venimos muy temprano Todavía no está todo en actividad aquí Y para Quien quiera becos Ahí están Los huevos Aquí hacemos los huevos al gusto Oiga No señores Aquí son Amelets Y usted pone los ingredientes O uno se los hace solitos Usted se los prepara Y yo ya se los Se los va a dar Entonces Aquí hay todo Para yo poner lo que quiera Yo pongo lo que quiera De estas cositas aquí Y usted me lo prepara Bueno pues entonces Déjeme agarrar Uno de esos Y Prepararme Un Amelet Pues ya después de haber Escogido los ingredientes La señora me está haciendo Un buen Amelet O como le dice Amelet Amelet A ver que desayunamos hoy Son Pan French toast Fruta Oh ese plato de De fruta Se ve muy bien Ahorita Está sabroso No está sabroso No sé que ya no llego Ya Fiquísimo Fiquísimo A ver aquí tenemos a Viajes Torres El que tiene el canal De Viajes Torres Y entonces Nos vamos a invitar a que lo visiten A ver que vas a decir Pues aquí echándonos un desayuno Frente a la playa Que no se te olvide Darte la vuelta Para que salga Esa me voy a traer Metálico Buen cuerpo A ver Está del lado Derecho Con Amelet Con su aguacatito Y un chile toreado Que tenemos aquí Muy bien Con rico Chile toreado Y eso será La espalda De lo que es El arco ¿Verdad? No Sí Armando no es la espalda ¿Ves? Sí es ¿Verdad que sí? En la Eso decían Bueno Un buen desayuno aquí Enfrente del mar Y acabo de darme cuenta Que ese que está ahí enfrente Es El arco Del Cabo San Lucas La espalda Sí Es la espalda De los cabos Ademas de salir No puede ser almuerzo Porque hay pozole Oh Si hay pozole Ándale pues La sonrisa Si no dejen ir al arco Porque Dicen que no viene Y no va al arco Si no hubiera venido Los cabos Órale pues Hay natas Este es Restaurante La misión Carnitas A ver si aquí están haciendo los tacos Tacos de carnitas oiga Sí Claro que sí Si gusta Déjenme ver Déjenme ver Qué más hay por aquí Esto es lo que hay aquí En este lado Para ensaladas En este otro lado Pizza Y chips Aquí está el pan Para hacerse las Hemburguesas Me imagino O sea Ahí están las Hemburguesas Están las Hemburguesas Y los Hot Dogs Hemburguesas Y Hot Dogs Aguas Frutas Frutas Ostres Haciendo los bistecs Haciendo los bistecs Gallinas Costillitas No hay pescado No hay pescado Oiga No hay pescado ¿Cuál es el pescado? No hay pescado No dijo pescado ¿Verdad? Son esos tres ¿Estos son pescados? Gracias Gracias Con tortillitas Con tortillitas Ahí están los Cabos Ahora nomás Aquí está el yate Que está Desde que llegamos Aquí Ahora no hay cruz Más dinero Más dinero Podías Comprar o probar Cuando estás en la empresa Ella Dice Pero no estaría Con mi familia Dice Pero No hay que tener tiempo Entonces Dice Cuando tengas Muchos barcos Entonces Ya Este Pues va a ser rico Dice Y ya Te retiras Y dice ¿Qué voy a hacer Cuando me retire? Pues entonces Te vas a pescar Y te vas con tu familia Y haces todo Dice Pero Ya mi familia No va a estar No Y sí Entonces Va a ser lo mismo Pero ya No va a disfrutar Y aparte Cuando uno piensa Que si me dan Un poquito más Que él te asegura Que voy a llegar ahí O sea Que va a ser lo mismo Nada más Que Ya Ya A lo mejor Ya no va a poder Es como hora de las paredes Apera 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 Apera